... Muy buenos días, se continúa la programación en directo en esta casa, Onda Cádiz Televisión, les damos la bienvenida a este programa, El Mirador, a esta ventana que abrimos cada día en directo, como decimos, hasta las doce y media, como bien saben, con diferentes temas de interés. Estamos a miércoles, día 4 de mayo, y hemos conocido esta mañana los datos del paro, en este caso del mes de abril, facilitados, como saben, por el Ministerio de Trabajo. Según un análisis realizado, Cádiz es la segunda provincia, en este caso donde más baja el desempleo en el cuarto mes del año. En concreto, desciende en 8.153 personas en relación con el mes anterior, lo que supone, como decimos, la segunda mayor disminución en términos absolutos de España tras Madrid. Por tanto, buenas noticias, motivadas principalmente gracias a la fuerza del sector servicios durante la Semana Santa y en el inicio de la temporada de ferias. En total de personas desempleadas en Cádiz, sepan que se sitúa en 147.168, un 19% o menos que hace un año, que en 2021. Bueno, esto es un resumen breve, en este caso que hacemos de las cifras del paro, las cifras de desempleo en este mes de abril. Les ampliaremos, como saben, toda la información en este sentido, a partir de las 2 y media de la tarde, en Noticias Cádiz, aquí en esta casa. Bueno, vamos ahora a contarles más asuntos de interés. En esta mañana de miércoles, aquí en El Mirador, nos vamos a ir a la Catedral de Cádiz, porque, como bien saben, este martes, en este caso, rememoró su historia en sus 300 aniversarios desde que se colocó la primera piedra del que iba a ser el nuevo templo de la ciudad de Cádiz. Una celebración, en este caso, que se celebró este 3 de mayo con visitas guiadas, con música y puertas abiertas a toda la ciudad. Es una información que vamos a ofrecerles ahora de Nacho Limón, de nuestro compañero Nacho Limón. Se cumplen 300 años desde la colocación de la primera piedra de la Catedral Nueva de Cádiz. Con motivo de la conmemoración de este tercer centenario, la diócesis de Cádiz y Ceuta ha organizado una jornada de puertas abiertas. Se puso a disposición de los interesados un formulario de inscripción para acceder de manera gratuita. Tenemos mucha afluencia. La verdad es que las visitas que teníamos previstas, las visitas guiadas, los grupos se han llenado y tenemos un número de visitantes que ha superado un poco las expectativas que teníamos. Así que estamos muy contentos. El itinerario está consistiendo en cuatro visitas guiadas, dos en turno de mañana y otras dos vespertinos. Y una jornada fotográfica en la que han podido participar tanto profesionales como aficionados. Las imágenes captadas más destacadas pasarán a la colección del Cabildo Catedralicio que más adelante serán expuestas públicamente. Una programación de actividades que será extensiva durante el resto del año. Estamos pendientes de hacer un concurso de pintura rápida, un concurso de fotografía, un día en la catedral. Luego una exposición que queremos hacer también en el archivo provincial, donde la catedral en papel y ver un poco la documentación que hay sobre la catedral, la documentación más significativa, muchísima documentación, pero la más significativa. Estamos llevando a cabo, estamos todavía en fase de elaboración, el hacer un viacrucis con la participación de las hermandades y cofradías de la ciudad, un simposio sobre la catedral, que sería entre octubre y noviembre. Todavía hay bastantes cosas que estamos ahí trabajando. Esta jornada histórica culminará a partir de las 8 de la tarde con la actuación del conjunto vocal e instrumental Virelay, capilla música de la catedral, que estará dedicado a la figura del maestro Juan Domingo Vidal y sus composiciones. Pues sin duda este martes 3 de mayo, como decíamos, se vivió una jornada muy especial dentro de esta celebración de estos 300 años, del inicio de este monumento de la ciudad de Cádiz, que es todo un emblema de la capital gaditana, como bien saben. Vamos a seguir acercándoles y compartiendo con vosotros más temas interesantes en esta jornada de miércoles 4 de mayo. En este caso vamos a hablarles que estamos celebrando en este 2022 como saben el Año Internacional de la Pesca Artesanal. En este caso la Organización de Naciones Unidas ha visto la oportunidad de mostrar el potencial y la diversidad de este tipo de pesca artesanal y así como la acuicultura artesanal en nuestro país. Bueno, les contamos que en este caso recordamos que esas actividades, tanto la pesca artesanal y la acuicultura, son fundamentales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible fijados por Naciones Unidas. Proclamado a iniciativa de Perú en el año 2017, bajo el lema Pequeña Escala Gran Valor, se busca sensibilizar a la opinión pública y a los gobiernos sobre la importancia de generar políticas públicas diferenciadas y programas para promover la pesca y la acuicultura de manera sostenible, con especial atención a las zonas rurales más vulnerables. Aumentar la sensibilización y la comprensión mundial de la construcción de estos sectores artesanales al desarrollo sostenible, la seguridad, en este caso alimentaria, la nutrición y la erradicación también de la pobreza con el uso sostenible de los recursos naturales son los objetivos marcados en esta iniciativa. Bueno, los pequeños pescadores y acuicultores de los recursos representan en este caso el mayor aporte de pescado y marisco que se consume, cerca del 80% de la producción acuícola mundial procede de países, sepan en vías de desarrollo con un número de productores artesanales mucho más elevados respecto a aquellos que desarrollan la acuicultura a media y a gran escala. En nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, la pesca artesanal es una actividad importante para el abastecimiento local e incluso trasciende este ámbito de mercado. Este año internacional de la pesca y la acuicultura artesanal busca también promover el diálogo y la colaboración entre pescadores, piscicultores y también trabajadores de la pesca artesanal a pequeña escala, los gobiernos y otros actores claves a lo largo de la cadena de valor. Por esto, durante este año, como decimos, se está desarrollando una completa agenda de actos que buscan poner en valor esta actividad. Bueno, ¿y por qué les contamos esto en este día? Pues en este caso, algunos de los eventos o actos de ámbito internacional que se han programado durante este año se van a celebrar, van a tener lugar aquí en Cádiz, en la ciudad y también en la provincia, en este caso en Conil de la Frontera. Impulsados, actos impulsados por la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de la Lonja de Conil, la OPP 72, que está preparando una serie de eventos, como decimos, durante la próxima semana del 9 al 13 de mayo. Bueno, vamos a conocer un poquito más de estas actividades, en este caso de la mano de Nicolás Fernández, gerente de la OPP 72. Lo tenemos en este caso por videollamada. A él lo están viendo. Buenos días, bienvenido. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Bien, un poco atareado. Bueno, muchas gracias por atendernos. Como decíamos, sabemos que estáis inmersos en esa preparación de estos grandes eventos, dos grandes eventos que empieza el 9. Uno de ellos, esa red iberoamericana de la pesca artesanal y también está el que comienza el día 11, en este caso, esa inauguración del encuentro internacional de la pesca artesanal de pequeña escala. Bueno, ¿cómo estáis y cómo nacen estas iniciativas, no? Primero, cuéntanos. Bueno, la verdad es que estas iniciativas nacen de la lógica de buscar tener una... un nexo de conectividad con otros pescadores que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que tienen los mismos retos que tenemos nosotros y que buscan las mismas oportunidades que buscamos nosotros. Y en este sentido, visto desde ese punto de vista, nosotros consideramos que había algo importante en este reto y era aprovechar el año internacional de la pesca artesanal de pequeña escala, la pesca artesanal y la cultural, para mejorar los lazos de trabajos con América, por un lado, y en este sentido consideramos que era muy importante crear una red iberoamericana de pesca artesanal de pequeña escala. Y en este sentido tomamos la iniciativa porque cuando en julio de 2021 hicimos el segundo preso de pesca artesanal, fueron representantes de estos países quienes nos dijeron, algunos representantes, por qué no impulsáis desde Europa esto. Y ya que vosotros habéis hecho el segundo congreso internacional, ¿por qué no pensáis en la creación de una red iberoamericana? La verdad que, mira, pensar en una red iberoamericana de panoparlante, bueno, también está Portugal y Brasil, ¿no? Pues era un reto importante. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Fue ponernos en contacto con Iberoamérica y a partir de ahí hemos conseguido que tengamos representación prácticamente casi de la totalidad de excepción de un país. Pero un país a lo mejor porque hay dificultades en el tema de los visados, ¿no? Porque es verdad que todavía hay problemas en muchos países con todo este tema del COVID, la expedición de los pasaportes, el obtener el visado para poder viajar es harto complicado, ¿no? Y entonces sí puedo decir que, bueno, estaremos todos en Cádiz, llegarán el 28 este domingo, el lunes por la mañana estaremos en Cádiz, en el Palacio de Congreso, allí estaremos por la mañana analizando una serie de cuestiones y por la tarde estaremos visitando la ciudad, tenemos dos visitas importantes, ¿no? El centro de la subacuática, tengo que agradecer aquí al Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? La disposición, ¿no? Para ayudarnos a organizar todo lo que ha sido la visita a la ciudad que así lo muestra y hacer una visita guiada por la ciudad. Es importante que estos pescadores, estos representantes del sector pesquero de Iberoamérica conozcan nuestra tierra porque tenemos que referenciar Cádiz como punto de conexión de España y de aquel continente. Bueno, Cádiz sin duda se va a convertir la próxima semana en los días siguientes como decíamos del 9 al 13 de mayo pues en capital en este caso de la pesca artesanal a nivel mundial, ¿no? Bueno, vamos a hablar con más detalle de estos datos, de estos eventos si te parece pero antes me gustaría sobre todo para las personas que nos acompañan al otro lado de la pantalla Nicolás preguntarte, ¿no? ¿Qué es la pesca artesanal y por qué es tan importante en este caso para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? Mira, yo creo que me vais a entender muy bien la mayoría de los municipios que se encuentran a lo largo de toda nuestra costa todo estipio han surgido fundamentalmente de una actividad primaria que es la pesca Cádiz pues imaginaros más que cualquier otro sitio ¿no? y nuestra cultura nuestra identidad nuestra manera incluso de entender la vida estamos reconectando con esta actividad primaria de la pesca y poco a poco estamos viendo cómo desaparecen lo pueden ver en Cádiz con absoluta claridad ¿no? que es lo que era antes por el San Fernando Cádiz Puerto Real incluso el puerto de Santa María no hay no hay no hay exactamente nada de esa pesca existe un movimiento de pesca pero pequeñísimo la pesca artesanal de pequeña escala es la pesca artesanal de los barcos pequeñitos que hacen una marea al día que pesca con arte en penores quiere decir con camallo con el palangrillo esa es la actividad de pesca artesanal son empresas familiares y bueno podemos podemos pronto verla desaparecer de nuestras cosas y cuando desaparecen nuestras cosas hemos perdido uno de los una de las identidades más importantes de nuestro territorio y eso es lo que tenemos que procurar que pase y para eso tenemos que trabajar juntos y hay muchísimos errores que estamos enfrentando ahora la pesca artesanal tan pequeña se está enfrentando a efectos como el cambio climático donde hay movilidad de las especies en estos momentos y donde hay otra serie de actividades perdón o de especies que ocupan los espacios y no hay para poder pescar esto es un problema gordemos y las administraciones muchas veces no son ni conscientes de todo este grave problema que estamos teniendo nosotros tenemos que reivindicar que esa actividad primaria de embarcaciones pequeñas de pequeña escala embarcaciones pequeñas familiares pues sigan existiendo yo puedo decirte que en los últimos 20 años solo con él solo con él ha pasado 85 embarcaciones a apenas 50 esto es un problema no existe tampoco el ego generacional porque cada vez que se habla de la pesca se habla negativo todo es un problema y no es cierto porque nosotros nosotros tenemos bueno nosotros tenemos muchísimo los pescadores tienen muchísimo que aportar porque el ser pescador es súper importante y además mira los pescadores artesanales son los que más contacto tienen con el medio porque pescan cerquitas de la costa son los que están viendo los cambios climáticos los que están viendo la transformación de nuestros ecosistemas por tanto nuestra responsabilidad es muy 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 grande en este sentido bueno Nicolás de todo esto se va a hablar pues sobre todo en la jornada de esa creación de la red iberoamericana de pesca artesanal de pequeña escala que va a comenzar el 9 de mayo el lunes si no me equivoco en este caso en el plazo de congreso durante dos días y el 11 de mayo se procederá a esta firma de esta red iberoamericana en este caso la provincia como decimos Cádiz y Conil acogerán dos grandes eventos impulsados por vosotros por la OPP 72 Nicolás y me gustaría centrarme en ese primer evento si te parece en esa red iberoamericana y preguntarte ¿no? ¿cuántas organizaciones pesqueras están previstas que hagan aquí escala en la capital gaditana durante los próximos días? bueno pues van vamos a tener representación de unas treinta y tantas organizaciones pesqueras de todo Iberoamérica España Portugal y América entera desde Baja California España entretenimiento de México tanto del Caribe como del Pacífico Perú Chile Ecuador Colombia Costa Rica República Dominicana Cuba Venezuela Brasil Argentina Chile prácticamente todo Iberoamérica por lo tanto organizaciones pesqueras ¿no? y luego bueno es importante porque con muchas de estas delegaciones pues tendrán acompañadas de representantes de gobierno directores generales secretarios algún viceministro habrá algún embajador y la consejera para la y también estarán la secretaria general de la y la secretaria de estado de este pacto es decir vamos a tener una amplia representación gubernamental apoyando y respaldando este este acontecimiento y desde luego se iniciará con una intervención de un representante de las PAO donde se nos explique la importancia que tiene este tipo de pesquería y los grandes retos a los que nos estamos enfrentando bueno Cádiz va va a coger pues un hecho histórico podríamos decir en torno a la pesca artesanal ¿no Nicolás? obviamente yo creo que siempre tuve claro la importancia que tenía el referenciar nuestra provincia y referenciar la ciudad de Cádiz yo creo que es importante y que la firma se haga se realice ¿no? la creación de esta red se realice la Casa de Iberoamérica yo creo que es un hito importante es un hecho importante y desde luego es un referenciar aún más nuestra capital de la que muchos nos sentimos y hay una cosa que Cádiz tiene que aprender la ciudadanía de Cádiz capital ¿no? que los beduinos también somos aquellos de la provincia y nos sentimos muy bien de ser gaditanos bueno ese mismo día 11 de abril 11 de mayo disculpen 11 de mayo que se va a proceder a la firma de la red iberoamericana de pesca artesanal de pequeña escala en Conil de la frontera en este caso por la tarde noche a las 8 si no me equivoco aproximadamente pues se inaugurará ese encuentro internacional de la pesca iberoamericana en este caso ¿no? importante también ese encuentro ese evento ¿en qué va a consistir exactamente? Nicolás cuéntanos si desde el día 9 hasta el 11 hemos estado trabajando con Iberoamérica desde el día 11 por la tarde hasta el 13 por la tarde estaremos abiertos al mundo será Iberoamérica más abierto del mundo entonces estarán representantes de Europa de Europa de países europeos y tendremos representación de bueno a ver de Francia bélgica tendremos Italia Grecia Croacia Albania Turquía Mazueco otros países del norte de África algunos del centro de la costa africana en fin va a ser un encuentro traducido a 9 lenguas por lo tanto imaginaos son más de 30 países confirmados por lo cual se presentan de 30 confirmados lo cual es un evento de muchísima entregaradura estaremos en torno a 150 personas trabajando en este en estos días para bueno para llegar a conclusiones importantes donde habrá dos bloques que tendremos que analizar el papel de la pesca artesanal ante la agenda 2030 y el papel de la socioeconomía en nuestra en nuestro tipo de pesquería en nuestra pesquería de pequeña escala bueno Cádiz será en unos días la próxima semana como decimos una maravillosa embajadora también podríamos decir internacional de sector pesquero artesanal de pequeña escala Nicolás me gustaría preguntarte también qué lugar ocupa a día de hoy pues la actividad de la pesca artesanal en nuestra región en Andalucía y aquí en la provincia de Cádiz cuéntanos bueno yo creo que era cierto que realmente somos en España la segunda potencia pesquera después de Galicia Andalucía es la segunda potencia pesquera Cádiz tiene una importancia vital Cádiz tiene todas las pesqueras de Sanlúcar hasta la Tunara es una provincia importante fuerte y considero que no suficientemente considerada y yo creo que tenemos un reto importante los gaditanos en este sentido de hacer poner en valor nuestra actividad pesquera porque tiene una complejidad importante nosotros tenemos el Golfo por un lado el Estadio de Gibraltar donde compartimos caladeros con Marruecos con el norte de África y donde se une también con el Mediterráneo por ejemplo de Tarifa, Algecira una parte de Tarifa, Algecira y la Tunara la línea por tanto tenemos una singularidad especial que yo creo que debería de tomarse en consideración y nuestra importancia si bien no es desde el punto de vista numérico en cuanto al PIB para nuestra comunidad desde luego sí que lo es desde el punto de vista social y de impacto social que puede tener y lo que puede significar la desaparición de nuestras pesquerías por tanto tendremos que estar atentos a todo esto movimiento a todas estas cosas y tenemos que pensar en cómo fortalecer las pesquerías que se dan en nuestra provincia en todos los sentidos desde San Lucas de Bajameda hasta la línea de la Concepción Bueno, está afectando Nicolás de alguna manera pues este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania al sector en este caso de la pesca artesanal aquí en Cádiz la pesca artesanal la pesca en general tiene tanta sensibilidad que todas las injerencias todos los problemas que existen influyen de una manera increíble ¿me entiendes? en este caso la guerra la invasión de Rusia a Ucrania ha significado un aumento de todo los costes de producción y sin embargo los precios del producto siguen exactamente igual ¿no? nosotros en un tiempo de pandemia hemos sido el sector pescado ha sido fundamental ¿no? para el crecimiento y tenemos que ver la importancia que hay de que no se pierda este sector precisamente porque es esencial en el aporte de alimentos pesqueros a la población claro que afecta afecta muchísimo bueno recordamos ¿no? antes de terminar Nicolás que estamos en el año 2022 que es el año internacional de la pesca artesanal y que eso invita a toda la ciudadanía a toda la sociedad gaditana y de todo el mundo por supuesto pues en este caso a prestar una mayor atención a este sector a nuestro modelo productivo artesanal pesquero y valorando ¿no? por supuesto pues así su calidad y la diversidad como decíamos al inicio de esta entrevista ¿no? es una tarea de toda la sociedad ¿no? realmente es una tarea de todo yo creo que cada uno tiene que aportar la nena y bueno yo espero que incluso nuestra provincia se vea reforzada durante próximamente ¿no? pues bueno también con la represión ¿no? de ostentar posiblemente pues el peso inicial de esta nueva red iberoamericana y bueno esperamos en ese tiempo darle la posición que merece y también que nos presten la atención que merece nuestras organizaciones porque realmente me temo muy mucho a ver tienes que entender una cosa la pesca de pequeña escala es la pesca más importante desde el punto de vista social pero la más débil de vista económico por lo cual para hacerse notar para hacerse ver ante las administraciones públicas ante los que toman decisiones ante la propia sociedad lo tiene muy difícil muy muy difícil por eso nosotros vamos a intentar reforzar el papel que tiene la pesca artesanal para que de verdad pueda dar a todas las organizaciones a las instituciones y desde luego que el mundo nos conozca mejor y esa es la gran tarea que tenemos por delante Bueno tarea complicada pero bueno con muchísimas ganas y muchísima ilusión de por supuesto de llevar a cabo y de desarrollar estos dos grandes eventos que vais a programar la semana que viene pero durante todo el año también Nicolás desde vuestra organización desarrollar diferentes acciones y actividades pues divulgativas y también de sensibilización ¿no? Sí, bueno habéis estado viendo unas imágenes ¿no? de la sostenibilidad la importancia un momento tan difícil no como el del COVID donde todo el mundo tenía inicialmente guantes y tenía y teníamos las mascarillas permanentes bien nuestra responsabilidad educar es la responsabilidad de cuidar en el medio no podemos tirar las mascarillas y si una mascarilla se te cae tienes que recogerla y tienes que saber depositarla en el contenedor apropiado entonces nosotros hicimos una campaña con los centros escolares de la OPP 72 tanto en Conil como el de la Tunara para concienciar a los niños y claro nuestro supermar que es muy importante que es nuestro caballito de mar ¿no? nuestra sostenibilidad y si me permite os doy un dato muy curioso habéis puesto el cartel reciclar es de sabios y en ese cartel de reciclar es de sabios a los niños para educar a los mayores porque los niños no les tienen que educar a los mayores le poníamos si Galileo Galilei hubiese tenido una mascarilla quirúrgica como las que nosotros nos ponemos y lo hubiese arrogado al mar estaría aún contaminando y si Cristóbal desde la Santa María hubiese lanzado una pequeña botella de plástico de agua pequeña al agua le quedarían 500 años más contaminando esa botella de plástico imaginaros si es importante no tirar plásticos al mar y reciclar porque al final eso repercute directamente en nuestra salud reciclar es de sabios y nuestro supermercado en nuestro caso nos ha enseñado a ellos y esa es una de tantas actividades el viernes hemos concluido la final del chef marinero infantil donde seis niños niñas finalistas de los seis centros escolares de Conil una participación de 85 niños niñas cocineros chef han preparado un plato de Conil y los escolares han elegido cada centro escolar su finalista y la final la finalísima fue el viernes y bueno la verdad que fue increíble para disfrutarlo de verdad sinceramente bueno pues con ese con ese mensaje nos quedamos importantes Nicolás muchísimas gracias por atendernos estaremos muy pendientes de estos dos actos importantes para la próxima semana del 9 al 13 de mayo un placer y que tengas buen día y bueno te dejamos con esa preparación que continúa de estos dos grandes eventos muchas gracias por acompañarnos este ratito muchísimas gracias a vosotros como siempre y a vuestra disposición ya sabéis que vuestra casa también está muchas gracias un placer Nicolás Fernández gerente de la organización de productores pesqueros artesanales de la lonja de Conil un placer bueno vamos a hacer ahora un breve descanso una parada en el camino seguimos en unos minutos aquí en el mirador contándoles más asuntos interesantes hasta ahora seguimos aquí en el mirador en directo en esta jornada de miércoles día 4 de mayo vamos a compartir con vosotros más temas de interés y de actualidad en este caso vamos a compartir cultura de Cádiz vamos a asomar al Café Teatro Pai Pai a esta sala del barrio del Pópulo para conocer un poco más la programación pues que han preparado para esta primera semana del mes de mayo tenemos con nosotros pues a Paloma García pero antes si les parece vamos a contarles un adelanto porque esta noche a las 8 aproximadamente pues actúa el músico uruguayo en el Pai Pai como decimos Federico Nazan uno de los improvisadores más importantes de la actualidad que ha elegido el Pai Pai pues para presentar su última creación al homo vamos a verlo enseguida saludamos a Paloma García gerente del Pai Pai bueno no sé si los compañeros tienen preparado ese vídeo vale vamos a saludar primero entonces a Paloma García y enseguida les vamos a mostrar pues ese teaser como se llama de este músico uruguayo de Federico Nazan bueno saludamos a Paloma García gerente del Pai Pai la tenemos en este caso por llamada telefónica bienvenida ¿cómo estás? muy bien estoy deseando contar todo lo que lo que hacemos en la sala muchísimas gracias por acompañarnos Paloma muy amable gracias a ustedes bueno decíamos como adelanto esta noche ya arranca esta programación de la primera semana de mayo con Federico Nazan muchísimas ganas ¿no Paloma? muchísimas es un privilegio total que él haya querido elegir esta sala para hacer aquí el espectáculo tan magnífico que está llevando por todo el mundo y que bueno hemos tenido la suerte de que recalaran esta sala porque tenemos muchísimos buenos amigos entre los músicos y les recomendaron que en esta sala sí se podía hacer y es un honor para nosotros evidentemente contar con un músico de esa dimensión ¿no? no sé si aún estamos a tiempo para reservar y para bueno poder asistir a este concierto de esta tarde de Federico Nazan en PayPay sin problema a través de mensajes privados a nuestras redes sociales o bien ya si no llegan a tiempo en la misma puerta todavía pueden encontrar alguna entrada a las 8 de la tarde ¿no? correcto pues eso tenemos preparado ahora sí para mostrarles y compartir con vosotros y Paloma también contigo por supuesto esa última creación de Federico Nazan Alón vamos a verla y enseguida seguimos hablando contigo estupendo you know as I heard once you can never be alone when you realize that we are all one and that's exactly how I feel about this project Bueno hay que decir que Federico Nazan en este caso pues es compositor y también intérprete y ha estrenado obras ¿no Paloma? para orquestas grupos de cámaras y solistas en diferentes países como España también en Francia Alemania Estados Unidos y Uruguay una cita muy importante de este concierto que ha elegido como decimos este violonista este músico uruguayo la sala del Pai Pai para ofrecer esta última creación que acabamos de ver Alón un auténtico privilegio como bien decías ¿no Paloma? Sí, sí absolutamente además es de esas cosas que ocurren cuando uno está caminando que es muy bonito porque que venga también de manos de otros músicos de la sala y que seguramente se encontrará con un público muy cariñoso porque apreciamos su virtuosismo y sobre todo su forma de crear música ¿no? Bueno ¿qué más cosas podemos visitar y podemos disfrutar esta semana de mayo? ya sabemos que el pasado fin de semana también tuvieron lugar varios espectáculos en Pai Pai de humor carnaval y de música la próxima cita es el jueves ¿no? cuéntanos mañana ¿el jueves? no el viernes el viernes 6 el viernes vale disculpa nada el viernes sí con el cómico de Cádiz Chapela que trae una segunda edición de un espectáculo que ya hizo una vez pero que nos pareció genial y dijimos que había que repetirlo que se llama El Chon más tubón con monólogos más de improvisación luego trae también un máster de clases de inglés a nivel estúpido nos va a traer un avance del nuevo romancero que sacará este carnaval de junio y terminará con un cuento para que disfrutemos todos de un espectáculo en donde ha reunificado todo lo que le ha llevado a estar dentro de las tablas desde el cuento hasta pasando por los más de improvisación a su trabajo como monologuista bueno terminamos la semana el sábado si no me equivoco día 7 llegan las coplas de carnaval en este caso con carnaval de la mano de Watsi que nos puedes contar de este espectáculo de esta actividad pues siempre puede contar poco porque nunca hacen el mismo espectáculo siempre nos traen nuevas coplas y más ahora que ya estamos a las puertitas el concurso de carnaval hace un gran esfuerzo por venir y ofrecernos seguramente otro ramillete de coplas de Cádiz importante que han sido para él y que lo son para todos los amantes del carnaval bueno se está notando imagino en Pai Pai Paloma estas últimas semanas pues una cierta tranquilidad de los vecinos y vecinas de Cádiz disfrutando más al aire libre en este caso también con toda la seguridad en el café teatro Pai Pai más relajado decíamos con menos restricciones ¿no? se está notando en el ambiente bueno es una semana dos semanas prácticamente y la verdad es que nosotros ahora mismo tenemos un público excepcional que no sufrió nada con las con las restricciones y vino a acompañarnos durante todo este tiempo y ahora evidentemente sigue haciéndolo más tranquilo y evidentemente bueno todo el mundo está sobre la cabeza de todo el mundo la preocupación de que aún no sabemos si ha terminado o no ha terminado pero por lo menos lo que hace un lugar como este evidentemente es hacerte olvidar el mundo y eso es lo más importante que al final ese rato que estemos allí con lo que estemos viendo sobre el escenario sea suficiente para darnos un cantito a la esperanza y sobre todo para llenarnos el alma y hacernos olvidar un poco del mundo en el que vivimos bueno para poder asistir y disfrutar de algunos de estos espectáculos o de cualquier otro de Pai Pai hay que reservar en este caso a través de las redes sociales como bien decías ¿no Paloma? sí efectivamente es esto es un caso que es el Balsero que viene el 13 y 14 de mayo que es a través de Piquentrada vale perfecto preparando también pues próxima cita próximos eventos ¿no? en este mes imagino y en los próximos meses de cara también al verano ¿no? claro ya estamos bueno al verano que será un verano atípico puesto que la primera semana prácticamente será de carnaval otra vez otra vez claro claro tenemos un largo ideas de muchísimos espectáculos tenemos también de cosas raras que te puedo decir como la presentación de un juego en la que un juego de mesa local en la que lo han creado Álvaro Merchan y Jesús García que es un juego en el que van a competir creando una agrupación que finalmente actuará en el pay pay o sea que en el juego también estamos metidos nosotros me parece una cosa muy simpática de nuevos empresarios raditanos que hacen también algo distinto y que tiene relación de alguna manera no solo con la ciudad sino con la cultura de la misma luego por ejemplo tenemos también una una conferencia que se llama la quinta edición del éxito del fracaso que está hecho organizado por la UCA por UCA Emprende si la gente está interesada pues puede hacerlo ahí pueden venir a través de emprendedores.uca.es perfecto y en la pestaña de actividades ahí se pueden sumar y luego el viernes 20 pues tenemos un concierto de un poeta y cantautor colombiano Carlos Palacio Palas que ya estuvo una vez en el pay pay y dejó tan gratísimo recuerdo que lo mismo la gente hizo muchísimos papíes en que intentáramos volver a traerlo y bueno pues pues lo hemos conseguido y es bueno también una una persona impresionante que se ha dado premios internacionales de poesía el premio nacional de música del ministerio de cultura de colombia ha grabado con gente como dredle ruival el canca rosalén coque maya es un artistazo y es un gustazo verlo en directo y el sábado 21 el último día de mayo tenemos una grandísima artista de Cádiz una cantante imprescindible para todos los que seamos de aquí y que hemos disfrutado ya y tenemos que seguir disfrutando de su maravillosa voz como es Isma Márquez que en esta ocasión se acompaña del Pajro Bellatín con un espectáculo hecho exclusivamente para el pay pay que se llama Paisaje Inesperado bueno hay muchísima oferta de eventos culturales y de actividades para todo para todo el público aquí en la ciudad de Cádiz y también en el pay pay por supuesto muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros Paloma un besito grande y fuerte un saludo fuerte que tengan buen día buenos días bueno vamos a seguir acercándoles más temas interesantes y más cultura por supuesto aquí en el Mirador y lo vamos a hacer pues hablándoles de este caso el Festival Iberoamericano de Poesía de Cádiz que esta semana la Fundación Carlos del Mundo de Ori pues recupera y retoma este festival hablamos de una celebración que cuenta con el apoyo en este caso de la Casa Iberoamérica y también de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de la Ciudad y el patrocinio de la Fundación Unicaja en este caso hablamos de un evento importante que pretende promover pues ese diálogo histórico entre Cádiz y el marco hispanoamericano como apoyo a la candidatura de la ciudad para acoger el décimo congreso de internacional en este caso de la lengua española en el año 2025 a partir de este jueves día 5 de mayo que da comienzo este festival aunque hoy esta noche hay que decir que habrá una previa con una proyección de un documental que vamos a conocer con más detalles de la mano del invitado que nos acompaña y hasta el sábado día 7 se darán cita pues en este evento poetas de nuestro país también procedentes de México Colombia Ecuador y Argentina bueno vamos a conocer más detalles de esta actividad de este proyecto de la mano de Salvador García director de la Fundación Carlos del Mundo de Ori que está aquí con nosotros le damos la bienvenida ¿cómo estás? muy bien Marta gracias por la invitación muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos un día más en tu casa siempre bueno Salvador hablamos de este festival de Iberoamericano de Poesia de Cali la ciudad pues está preparada para esta celebración cuéntanos un poquito pues cómo estáis en la fundación con la celebración de este proyecto que se retoma aquí en la ciudad era un proyecto que nos hacía mucha ilusión y que es muy difícil de llevar a cabo sin apoyo de otras instituciones y que en este caso pues ha sido posible gracias a Casa de Iberoamérica a la Delegación Municipal de Cultura siempre claro y al patrocinio de Unicaja se alinearon los astros y decidimos tirar adelante porque además era un momento importante con la candidatura de Cádiz al Congreso de la Lengua en 2025 una de las características del intercambio cultural siempre se habla de lo comercial pero otra era lo literario la lengua se ha retroalimentado de una orilla a la otra y eso se ve también en la poesía de hecho en Cádiz se exportaban por ejemplo muchísimos libros a Veracruz tenemos un escritor que viene de Veracruz y que es hijo de exiliados republicanos de una exiliada republicana entonces ese diálogo es el que nosotros queremos dejar de manifiesto estos días con autores de bastante calado bueno de manera genérica cuáles son esas propuestas o esas acciones que se contemplan en este proyecto en esta programación del festival de poesía de Cádiz y que objetivos se persiguen fundamentalmente con esta acción Salvador el objetivo básico es el de la celebración de la poesía como elemento importante de nuestra cultura y quizás cada vez más marginal pero que ofrece muchísimo ofrece reivindicación ofrece emocionalidad y muchas cosas de las que hoy carecemos ese es el objetivo principal y el objetivo bueno no quiero dejarlo como secundario no es menos importante es el de la defensa de la lengua española como como nexo de unión entre las dos orillas y Cádiz como puente de ambos continentes de América y de Europa bueno decíamos vamos a detallar cada una de las jornadas si te parece de este festival de poesía esta tarde a las 8 aproximadamente si no me equivoco miércoles podemos disfrutar de una previa con esa proyección de Cohen y yo en el centro Fundación Unicaja de la ciudad y la inauguración será este jueves si el jueves hoy la película de Manuel Iborra ofrece lo que nosotros queríamos porque hay mucho es un documental que se ha construido con gente grabando vídeos desde sus casas y entre ellos muchos autores hispanoamericanos que muestran su gratitud a la obra de Leonard Cohen que a su vez pues se inspiró mucho en Lorca entonces ese intercambio constante que queremos defender está ahí y mañana empezamos en Casa de Iberoamérica a las 7 de la tarde con Jordi Soler que vive en Barcelona ahora mismo que es de Veracruz y que como comentaba hijo de una exiliada republicana entonces él crea un universo mágico en torno a ese acontece vital que va muy por es principalmente narrador pero conocido como narrador pero él en realidad es poeta por las imágenes que traslada por la manera de escribir y tiene dos ensayos poéticos muy interesantes que son la orilla celeste del agua y mapa secreto del bosque donde manifiesta pues el caminar y la mirada poética después tendremos a Valeria Correa que es argentina que en este caso nos va a traer un libro de relatos pero que también tienen un tono muy poético que es Hubo un jardín un libro editado en páginas de espuma después más adelante el viernes ya entre muchas cosas tenemos Claudia Capel por la mañana va a dar un taller conferencia sobre las poetas argentinas Alfonsina Storni Alejandra Pizarnik por la tarde vamos a tener un diálogo en un coloquio que va a estar moderado por María Alcantarilla poeta que es de aquí y va a hablar con poetas que son todas hispanoamericanas pero que hacen su obra desde España por eso escribir desde la otra orilla también por la condición de escribir siendo mujer en un mundo que se está abriendo cada vez más pero que ha estado muy copado por los nombres de masculinos unas bibliotecas llenas de poetas hombres y eso pues está cambiando y queremos ver el punto de vista de las autoras que están creciendo pero que lo están haciendo desde escribiendo desde aquí y después tendremos un recital entre Mónica Ojeda poeta y narradora ecuatoriana y Valeria Correa Cid cada una recitará parte de su obra y con eso terminaremos el viernes y ya el sábado por la mañana tenemos un oleaje en todas las actividades juegan con términos marítimos en la orilla y el del oleaje nos venía muy bien porque es muy de Carlos del mundo de Ori y queríamos hacerle ese guiño porque él rechazaba que le hiciesen homenaje pero una vez dijo bueno acepto si me hacéis un oleaje entonces le hacemos un oleaje a Álvaro Mutis que es un poeta descendiente de los Mutis de Cádiz todos conocemos a José Celestino Mutis el botánico pero es colombiano es poeta colombiano que regresó a la tierra él no había venido pero estuvo en la tierra de sus antepasados y quedó maravillado y encontró como ese paraíso que él llevaba buscando y escribió un poema precioso sobre Cádiz entonces queremos rendirle homenaje con dos conferencias una de un colombiano Armando Romero que ha escrito vamos acaba de sacar un ensayo sobre Álvaro Mutis sobre su amistad con Álvaro Mutis que eso va a estar a disposición del público allí en el festival y después una conferencia de un poeta gaditano que es José Ramón Ripoll que va a hacer una conferencia sobre Álvaro Mutis en Cádiz y ya después por la tarde tenemos la traca final con varios recitales que estará Nieves Vázquez Recio que es profesora de la Universidad de Cádiz muy buena narradora y Abraham Guerrero Tenorio que ganó el premio Adonais de Poesía el año pasado después recitarán Noni Venegas y Armando Romero otra vez y como cierre tenemos a José Eugenio Sánchez que es un poeta mexicano que hace unas performas muy gamberras y vamos a terminar de manera divertida lúdica y transgresora ese es el cartel te lo sabes de memoria porque estás al pie del cañón durante ya mucho tiempo no sé cuánto tiempo meses atrás o años incluso preparando este festival casi un año casi un año entonces bueno muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo Salvador pero con ilusión y con ganas de volver a retomar este proyecto aquí en Cádiz importante muchísimas ganas nosotros le hemos puesto mucho entusiasmo y bueno dentro de los medios que hemos tenido pues creemos que tenemos un cartel muy muy bueno y que nada que todos los gaditanos están invitados a participar en él por la noche tendremos sesiones además de lectura abierta con los alumnos del laboratorio de escritura de Cádiz pero que está abierto está accesible para todo el mundo que quiera pasarse por allí también eso será en la casa puerta y todas las actividades serán de libre acceso y gratuitas y nada que esperamos que la gente se anime claro bueno este jueves se inaugura oficialmente este festival iberoamericano de poesía de Cádiz con el escritor mexicano Jordi Soler que también vas a poder o tener la oportunidad en este caso de conversar también un ratito con él con Jordi si en este caso seré yo el que converse con él porque ya lo entrevistamos durante la pandemia para música de lobo precisamente el programa que hacemos aquí que también tendrá música de lobo un especial festival iberoamericano de poesía sobre Augusto de Campo que es un poeta visual sobre el que puede verse una exposición en casa de Iberoamérica y entrevisté a Jordi y hubo sintonía y tenemos temas afines en nuestros intereses intelectuales y literarios y hemos decidido repetir y entonces hablaremos eso sobre la obra ensayística de Jordi Soler bueno esta cita está abierta como bien decía nos saluda a todo el público a toda la ciudadanía vecinos y vecinas de Cádiz que quieran pues asomarse disfrutar de este festival de esta programación si está abierta todo el que así lo desee puede pasar por allí y nada puede participar las actividades que le resulten más apetecibles que el programa está en las redes sociales de la fundación también puede encontrarse en casa de Iberoamérica y nada que lo que a ellos les apetezca pues nosotros estaremos encantados de que nos acompañen cuanta más gente mejor sabemos que la poesía no es mayoritaria pero bueno nosotros tenemos muchas ganas de que venga cuanto más público mejor bueno Salvador por otro lado también este fin de semana ha sido importante también para vosotros con ese oleaje como decías antes a Carlos el mundo de Ori por su 99 cumpleaños cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado ese acto especial si estamos a punto ya de entrar en el siglo y queríamos hacer en el centenario de Ori queríamos hacer algo especial y encontramos bueno encontramos sabíamos que estaba allí pero pensamos que era el momento de hacerlo público una entrevista que le hizo Juan José Telles a Carlos del mundo de Ori en la casa de Ori en Tessig Limón en el pueblo de Francia donde pasó los últimos años de su vida y él tenía un material valiosísimo de una hora y cuarto de grabación es un bruto del que se ha emitido solamente una parte en una serie que se hizo que hizo la diputación de Cádiz que fue la vuelta a Cádiz en 80 mundos y la mayor parte del material estaba inédito y creo que sinceramente que es una de las mejores entrevistas que le han hecho a Ori quisimos mostrar mostramos 25 minutos aproximadamente de esta entrevista y bueno el público quedó encantado porque era el Ori más inspirado más juguetón hablando en plena confianza con Telles con el que tenía mucha amistad y además Juan José nos contextualizó muy bien todo lo que fue la grabación de la entrevista y su relación con Ori claro que bonito un acto muy emotivo y especial como decíamos Sí, la verdad es que siempre que conseguimos recuperar algo de él que al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a todo el ámbito literario pero claro él tiene una figura especial dentro de la fundación pues siempre suelen ser actos bastante emotivos y esta vez recuperarlo además en un contenido audiovisual pues es como tenerlo un poquito más cerca fue muy bonito Bueno, también como decías antes aquí en esta casa en Onda Cádiz a través de Música de Lobo un espacio que se hace aquí en la Radio Televisión Municipal se va a dedicar también pues en este caso al Festival Iberoamericano de Poesía de Cádiz ¿Cuándo se va a emitir? ¿Cuándo podremos disfrutar? Sí, Música de Lobo se emite los viernes a las nueve y media de la noche justo antes del submarino amarillo si no recuerdo mal Vale Y bueno, este viernes pues hablaremos de Augusto de Campos que es un poeta visual con 90 y tantos años aún vive del que puede verse una muestra dentro de la Casa de Iberoamérica donde hay dos exposiciones que tienen que ver con la poesía pensando en este festival que es la de la correspondencia entre Rafael Alberti y el argentino León Ferrari y la exposición con los poemas visuales de Augusto de Campos Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí toda la información de este festival decías antes a través de las redes sociales o de vuestra página web imagino, ¿no? Sí, bueno la página web no está disponible ahora mismo lo estará muy pronto pero tenemos Facebook Perfecto, Facebook Twitter, Instagram y todo el que desee más información pues puede escribirnos a info.fundacionori.com Perfecto ahí pueden encontrar toda la información de esta programación tan amplia, ¿no? y tan bien trabajada de este Festival Euroamericano de Poesía de Cali Muchísimas gracias no sé si quieres comentar algo más Salvador Gracias por la invitación y eso que todo el mundo está invitado a acompañarnos en Casa de Iberoamérica en Fundación Unicaja en la Casa Puerta donde a ellos les apetezca Pues muchísimas gracias que tengas buen día un saludo fuerte Igualmente, un saludo Bueno, vamos a terminar este segundo tramo del programa pero antes pues como no les hacemos un breve repaso de las últimas informaciones pues que nos llega del conflicto bélico en este caso cambiando de asunto entre Rusia y Ucrania que pues lamentablemente pues sigue preocupando en este caso a todo el mundo esta situación de guerra Les contamos que las autoridades de Ucrania en este caso han denunciado este miércoles bombardeo por parte de Rusia contra subestaciones eléctricas en la región de Leópolis situada en el oeste del país de Ucrania y han indicado que los ataques aéreos pues se han saldado con al menos dos heridos Bueno, en esta jornada número 70 ya que se cumple de esta guerra se han desplegado 22 grupos tácticos cerca de Izium en su intento de avanzar a lo largo del eje norte del Donbass en el este del país de Ucrania de acuerdo con el último parte de inteligencia divulgado por el Reino Unido Bueno, así mismo hemos conocido que el Estado Mayor el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania apuntan a que las tropas del Kremlin continúan intensificando su ofensiva en el este y sur aunque sus ataques se también afectaron en este caso afectaron en las últimas horas a otras regiones del país donde se centraron en destruir infraestructuras Bueno, el presidente Vladimir Zelensky ha asegurado que pese a los continuos ataques sobre la zona por parte de las fuerzas rusas su gobierno trabaja todos los días para evacuar a todas las personas que quedan en la sitiada ciudad de Mariupol como saben para este miércoles han establecido cuatro puntos de recogida de ciudadanos en esta zona para tratar como decimos de evacuar a los cientos de personas que aún quedan en esta urbe a orillas del mar Bueno, este es un breve resumen de las últimas noticias que nos llega de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania les ampliaremos toda la información a lo largo de la programación de esta casa Y así terminamos este segundo bloque del Mirador les esperamos en unos minutos en nada después de la publicidad con más asuntos interesantes estará con todos vosotros nuestro compañero Juan Muñoz Hasta ahora ¿Qué les parece si seguimos? Hay un poquito más de Mirador todavía en este hoy miércoles Sí, no me termino yo de poner miércoles hoy además en jornada del 4 del mes de mayo felicidades nuevamente desde este espacio que sigue todavía hasta y media Marta Tocón ha tenido ocasión de traernos cosas muy interesantes en esta mañana ahora no sé ustedes cómo lo tienen pero vamos a volver a la escuela a la escuela de conducir a la autoescuela nunca mejor dicho con la autoescuela es Drubal y siempre en disposición de aprender por muy experto que nos creamos en esto de la conducción del automóvil o de la motocicleta o el ciclomotor siempre hay algo que tenemos que sacar y no se saca de las chisteras se saca de lo lógico de hacer bien en este caso para complicar lo menos posible cuando estamos circulando a ver Sergio Pinzón ya saben de autoescuelas Drubal es quien se acerca hoy también por videollamada le vemos la cara ahora Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola buenas tardes bien miércoles mitad de semana y con ganas de afrontar ya al final bueno un nuevo mes en curso la cosa cómo va bien ¿no? sí es un mes fuerte ya para la autoescuela ya como siempre te digo cuando empieza el calorcito ya la gente le entra las ganas de coger los vehículos de dar clase y de animarse y la verdad que no nos podemos quejar cómo van las cosas bueno hoy por ejemplo vamos a hablar de los plazos para cualquier gestión se necesitan unos plazos en este caso es la dirección general de tráfico quien dice hasta cuándo tenemos pues no sé para una notificación cambiar cualquier documento oficial incluso para una venta una compra una compra-venta de cualquier vehículo ahí hay que estar muy espabilado y muy atento porque es fundamental Sergio sí tenemos que cumplir unos plazos y además que estamos obligados sencillamente porque porque nos puede venir una sanción y sobre todo no solamente por la sanción sino porque nos podemos buscar un problema a la hora en este caso de cuando haya una compra-venta de cualquier vehículo tanto un turismo como una moto un ciclomotor lo que sea podemos tener sobre todo el vendedor puede tener un problema si no ha comunicado a tráfico ese plazo que hay reglamentario para decirle que ese vehículo ya no es propiedad suyo sino que es propiedad de otro y como no lo hagamos puede ser no sancionable que también sino peligroso en el cuanto se produzca un accidente no haya testigo y ese coche siga al nombre del antiguo propietario o sea son pequeños detalles que al final nos puede costar el dinero como pasa por ejemplo en la renovación del carnet de circulación si tenemos que renovar el carnet ya sabemos si tenemos hasta 65 años tenemos que renovarlo cada 10 años eso es cierto a partir de los 65 pues ya cambia y es cada 5 años vendrán y esto en futuro no es ahora vendrán restricciones con menos tiempo a partir de los 65 o de más edad porque ya hay un estudio que bueno cuanto más mayor pues hay que empezar a hacerse esos reconocimientos médicos más habitualmente pero eso en un futuro ahora mismo tenemos 10 años hasta los 65 y a partir de los 65 cada 5 años tenemos que ir simplemente a pasar un reconocimiento médico y si lo pasamos pues estamos renovados eso para el carnet de conducir en este caso sirve porque nos hacemos siempre la pregunta yo al mío lo tengo caducado pero tengo el resguardo de que estoy esperando cita fecha para poderlo hacer ese papel sirve ¿no? a ver porque si estamos hablando de fechas ¿hasta cuándo puede valer ese papel? porque bueno también hay quien se aprovecha del tema no, no eso es en la ITV eso tenemos en la ITV si tenemos ese permiso o esa que valga ese papel en cuanto a la caducidad de los carnenos nosotros si tenemos el carnet caducado hoy hoy mañana ya no podemos coger ningún vehículo hoy en día los reconocimientos médicos es muy raro que haya colas y haya simplemente ese mismo día no hay que pedir cita y te lo hacen y te lo hacen en el momento ya no hay que pasar por tráfico sino desde el propio centro médico desde el propio centro de los reconocimientos médicos te gestionan todo la documentación y sales de ahí del reconocimiento médico ya con el carnet con una autorización especial como esto el carnet este provisional y ya el otro el original si te llega a casa pero de momento claro te llega al provisional Sergio os pongo la verdad sobre la mesa hay un compañero que me lo ha dicho esta mañana y me dice oye pregúntale eso porque lo tengo caducado no voy a decir quién lógicamente pero me dice pregúntale por si acaso en fin que no que cuando se va a la policía para el tema del carnet se sale ya de allí con todo ya todo esto oye yo quiero tener en cuenta si no perdóname dime no es importante lo de la compraventa que estamos hablando antes de decir los plazos que hay para que no se nos pase y decir que cuando porque hay muchas veces que hay muchas ventas de vehículos entre particulares sabemos que por internet hay unos hay unos hay unos contratos tipo que busca compraventa de vehículos y cualquier contrato de eso a nivel legal está claro que sirve y no es broma y eso sirve y se puede hacer pero claro a nivel de tráfico vamos a hablar de otras cosas hay una hay una unas fechas que cumplir me explico yo no puedo vender un coche o una moto a otra persona y pasar seis meses siete meses y decir bueno ya lo comunicaré a tráfico lo primero porque es un peligro para mí que otra persona lleve que no conozco de nada lleve un vehículo a mi nombre y otra y segundo porque es una sanción entonces voy a decir los plazos reglamentarios y después voy a decir lo que se suele hacer habitualmente entonces el cuando hay una compraventa el que el comprador de cualquier vehículo el comprador de cualquier vehículo tiene hasta treinta días treinta días para comunicar a tráfico que sabes que hay que coer cita previa y tal pues para comunicar a tráfico que ha comprado dicho vehículo eso el comprador porque se supone que tiene treinta días por si tiene que arreglar algo por si tiene que llevarlo al calle estamos hablando de coches de segunda mano sin embargo por otro lado el vendedor el vendedor tiene más obligaciones porque el vendedor es el que lo suelta el vendedor es el que se deshace de él entonces él no tiene que hacer nada por lo tanto el vendedor si tiene diez días solamente para comunicarlo hasta diez días para comunicar que ese coche pues lo lleva fulanito de tal es verdad que tenemos el contrato que he dicho pero eso no influye a que tengamos que comunicarlo a tráfico esto es la teoría el comprador treinta días el vendedor diez días esto es la teoría ahora en la práctica que solemos hacer yo alguna vez he comprado y he vendido vehículos y es lo que te digo lo que se suele hacer lo que se suele hacer es en el momento de la firma estamos de acuerdo los dos con el vehículo y con el precio firmamos ese contrato que he dicho y los dos los dos vamos ese mismo día o cuando nos den cita a tráfico y los dos solicitamos el cambio de nombre de dicho vehículo no tienen que llegar a los treinta días ni a los diez días sino ese mismo día salimos de tráfico le doy las llaves de ese vehículo que ha comprado y yo como vendedor pues yo ya me del digo de ese vehículo está en nombre en tráfico del nuevo comprador y está el contrato por lo tanto si pasara algún accidente si pasara algo como han pasado casos que no estaba el conductor pues entonces ya la responsabilidad de ese nuevo propietario pero esto es muy importante cumplir con esto porque al final el que vende es el que se puede llevar la sorpresa de que haya un accidente de que esté a nombre de otro el conductor no esté no se identifique y al final el responsable absoluto el que está a nombre del coche claro Sergio tenemos claro el que compra hasta treinta días hasta no hay que esperar al último día y el que vende en este caso hasta diez diez sí así es perfecto hay otra si no te importa voy a explicar otro 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 límite también bastante importante que precisamente le pasó a un amigo mío el otro día que me escribió y digo pues esto lo voy a tener que contar que es el caso de que haya algún cambio en el permiso de conducir sabemos que cuando en el DNI cambiamos de domicilio cambiamos de de apellido vamos a decirle o de nombre que también se puede hacer pues sabemos que estamos obligados en el DNI pues esto es así estamos obligados a comunicarlo tanto el cambio de domicilio como si hay algún cambio de 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 algún dato pues en el carnet de conducir es exactamente lo mismo cuando cambiamos de domicilio cuando cambiamos también de apellido cuando hacemos alguna variación de datos de ese permiso estamos obligados a comunicarlo a tráfico y ahora voy a contar un ejemplo real que que al final el no comunicarlo le supuso pagar muchísimo más dinero a ver qué pasa entonces cuánto tiempo estamos obligados o cuánto o cuántos días tenemos para comunicarlo pues se supone que tenemos hasta 10 días eh perdón hasta 15 días hasta 15 días en el caso del cambio es 15 días vale para comunicarlo que se hace antes mejor hombre que se hace después hombre tampoco nos van a pero bueno que sepamos que tenemos que comunicarlo y voy a contar un caso real de de una amistad mía que 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 le ha pasado esto le pusieron una multa en un radar y como no había cambiado su domicilio de alquiler que tenía en otra ciudad pues claro llegó a ese cuando te ponen la multa la notificación llega al domicilio que pone tráfico si no lo hemos cambiado claro bueno pues llega que ocurrió que esa multa esa notificación pues la cogió alguien en ese nuevo domicilio por despiste por lo que sea pues la firmaría la dejaría en la entrada bueno pues ya se la daría al antiguo esto y no se la dio nunca a los cabos de los años al cabo de no sé si me han dicho dos o tres años y dice que esto hace dos o tres años le ha llegado una multa que era de 200 euros pues le ha pasado a Hacienda actualmente una cantidad de 1200 euros estamos hablando de que si te pusieron una multa de 200 euros sabéis que con la reducción del 50% ante los 15 días sería 100 pues llegó a ser claro pues llegó a ser a 1200 euros ¿por qué? por no comunicar simplemente ese cambio de domicilio tenemos la idea Juan y con esto termino esto tenemos la idea de que si no comunicamos el cambio de domicilio no me va a llegar nunca la multa ya como no sabes donde yo vivo no esto ha cambiado mucho esto era antiguamente que no había estas tecnologías estos avances no estaba Hacienda que se metía ya en todas las cuentas no estaba todo lo que hay hoy en día y entonces es por nuestro bien cambiemos los domicilios si el domicilio que tenemos en el carnet de conducir no es el que estamos viviendo cambiémoslo porque es por nuestro bien porque si te llega la notificación antes de 15 días tienes el 50% pero es que si no eso va sumando va sumando va sumando y al final es un gasto muchísimo mayor y se termina descubriendo donde está residiendo y donde trabajas y que es lo que haces y con quien duermes incluso en fin Sergio que estamos así además con un tiempo ya que se nos queda cortito queda un minuto nada más pero yo tenía intención de hablar de hombre hablar del del peatón como parte fundamental en la circulación que nos vemos como bueno yo no llevo vehículo yo voy por la calle yo cruzo a mi manera pero es fundamental para que hombre la circulación sea lo más positiva posible porque precisamente por culpa del peatón han sucedido cosas importantes mira precisamente este tema yo creo que lo deberíamos de abarcar en el próximo o en próximos miércoles porque es un tema bastante amplio ¿qué ocurre? tengo un minuto nada más solamente deciros que el peatón es parte de la circulación el peatón no debe cruzar por donde le da la gana el peatón no debe de cruzar si el semáforo está en rojo para él el peatón Juan y te voy a contar un ejemplo hoy que de verdad que estoy y lo sabes ocho horas dando vueltas con el coche paro este momentito para atenderos hoy me ha cruzado por la avenida nueva una señora con un taca-taca en un semáforo que estaba en rojo para ella estamos hablando de una avenida que se podía 50 hasta el alumno el alumno nobel vamos novato todavía no ni nobel me ha dicho esto es que por Dios digo es que es increíble es increíble que los peatones nos creamos que estamos fuera de la circulación que no tenemos que respetar nada por favor cansados de que se cruce mal de que no se respeten los semáforos en rojo del peatón de que se corra en fin creo que hay que tratarlo bien por donde se debe circular cuando tienen prioridad cuando no porque son parte de la circulación lo que se justifica siempre con el coche el coche no iba bien y el coche iba muy rápido y el coche va despistado y al final somos nosotros también como peatón quienes podemos tener culpa eso lo podemos tratar y desarrollar un poquito más la semana que viene que la cosa vaya igual de bien querido amigo nada no nos podemos quejar muchas gracias a ustedes por este momentito de seguridad vial que es muy importante con Autoscuelas Drubal que continuaremos el miércoles que viene aprendiendo como siempre por muy experto que nos creamos venga despedimos aquí el mirador hay más programación hoy en jornada de miércoles digo bien desde Onda Cádiz hasta mañana adiós Música Música CC por Antarctica Films Argentina